Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la Paz de Dios sea con todos sus profetas Desde Adán hasta Muhammad, salamatullahu wa salamu alayhim ajma'in Dijimos en la anterior clase que hay tres grandes favores divinos al profeta durante su Vida antes del Islam que le otorgó Y que fueron decisivos para proteger al profeta Para de alguna manera hacerle ver de esta asistencia divina Alami ajit kayatiman fa'awah dice ¿Acaso no te encontró huérfano y te amparó? Dijimos el profeta nació y ya su padre había muerto Estando en el vientre de su madre su padre había muerto Cuando tenía seis años su madre murió Por lo que Dios le envió a su abuelo Abdul Muttalib Que desde el principio obviamente ya se preocupaba por él y lo cuidaba A los ocho años Abdul Muttalib, su abuelo, fallece y queda bajo el amparo de su tío Abutalib Entonces nace huérfano y Dios lo amparó Lo que Dios quiere decirle es que si ahora estamos en este proceso de la revelación Y si ahora te he elegido como profeta ¿Acaso en aquel momento cuando eras huérfano y te amparé? Como diciendo en aquel momento que no eras profeta y no eras elegido por mí No habías sido mensajero Y yo no te había establecido como modelo para los hombres En aquel momento eras huérfano y te amparé Ahora obviamente es mucho más el favor que Dios tiene para con él La segunda gran bendición es cuando dice Y te encontró perdido y te guió Bal puede ser desviado y puede ser perdido Sin embargo hay que entender un poco lo que quiere decir el Corán con esto De que se encontraba perdido y lo guió Obviamente no tiene que ver con un tema de creencia Como ya habíamos dicho anteriormente El profeta era creyente desde el comienzo Y por eso fue elegido obviamente profeta Si no hubiera sido creyente no hubiera sido elegido profeta Sin embargo la etapa preislámica no era una etapa en donde la ley de Dios era conocida En donde la adoración de Dios se daba por ejemplo a través de un marco legal Claro como lo es después de la revelación del Islam No había principios claros sobre la religión Sobre la abarcatividad de la religión Sobre la justicia social Sobre el tema de las riquezas El tema del trabajo, de los derechos O sea todo esto que aparece después con el Islam Como la verdadera religión y el din Este orden que plantea el Islam para la vida del ser humano Entonces toda esa etapa preislámica es una etapa de estar perdido Aunque sea el profeta En el sentido que no tenía la bendición del Corán No tenía la revelación No tenía la guía directa de Dios Tenía una fe y tenía una creencia y una práctica a su estilo Pero no estaba desarrollada a través del marco legal de la sharía islámica Ni de la guía del Corán O sea no había revelación hasta el momento O por lo menos no era el profeta digamos Quien Dios le dirigió el mensaje hasta el momento Entonces estaba en un estado de desvío Y de... no quiero utilizar la palabra desvío para que no haya confusión Desvío en el sentido que no estaba guiado por la guía directa de Dios Entonces todo aquel que de alguna manera camina solo en el camino sin guía De alguna manera es como que está perdido Entonces eso es lo que quiere decir con Bal Dice Nosotros hemos iluminado tu corazón Digamos revelado esta luz a tu corazón para que puedas guiar a los hombres Esto es lo que quiere decir la ley Dicen Tú no sabías lo que era el libro ni la fe Hasta que nosotros hemos establecido esta luz para guiar a través de ella A quien nosotros deseamos de nuestros siervos Dice ciertamente tú guías hacia el camino recto Luego dice Está claro que el profeta no tenía digamos este favor divino Esta bendición divina hasta antes de ser profeta Antes de haber llegado a la profecía Y Dios lo tomó de su mano y le hizo llegar a esta posición Digamos de mensajero de Dios Es lo que dice el Corán en la sura Yusuf, José Dice Nosotros te contamos las mejores historias Dentro de esto que te revelamos Hemos hecho descender Hada al Corán A través de este Corán A pesar de que antes de esto eras una persona que estaba distraída digamos Estaba sin este estado de conciencia Dice Está claro que si no hubiera sido por la guía divina La revelación de Dios al profeta El profeta no hubiera podido llegar a la posición que llegó Está muy claro que esto es digamos ayuda de Dios Y a eso se refiere el Corán Luego dice 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 entonces Lo que quiere decir Dallan Cuando dice que estaba perdido O sea la perdición O la del desvío No es que estaba desviado de la fe O del monoteísmo O de la pureza O de la piedad Sino que estaba desviado en el sentido O estaba perdido En el sentido que no conocía Ni los secretos o misterios de la profecía Ni tampoco las aleyas del Islam Es decir que no conocía las realidades No tenía conocimiento de las realidades Es por eso que muchos exegetas dicen Que la palabra Baal Significa justamente Esto de no tener el Corán y el Islam en su mano Cosa que después del envío del profeta como profeta Él sí logró tener esta nueva guía Entonces Esa es una segunda gran bendición El hecho de que el profeta haya vivido 40 años Entre los mequinenses Como una persona Sin una guía directa de Dios Y guiado únicamente por su naturaleza Guiado por la religión de sus antecesores La religión del monoteísmo puro de Abraham Guiado por Los favores que de alguna manera llegan al ser humano Cuando tiene un corazón puro Pero no había una guía directa a través de la palabra No había una guía directa a través de la revelación Dios hasta los 40 años al profeta No se le había dirigido Digamos la palabra de forma directa Con el Corán y con la revelación Comienza una nueva etapa en la vida del profeta Entonces eso es Estaba perdido Y luego Dios lo guió O sea estaba alejado de lo que es la revelación divina De las leyes del Islam Del conocimiento de este sistema Y esta forma de vida Hasta que Dios a través de la revelación Lo guió Por eso en estas leyes leímos justamente Que tiene que ver con una cuestión Que hasta antes de la revelación divina Él estaba sin conocimiento De lo que era el libro Y lo que era la fe O alhamdulillah y arraba alam Gracias por ver el video